de último momento, un urgente aquí en A24 quien cuando donde seguimos es un testimonio realmente que nos ha impactado a todos, nos ha dejado mudos 1704 acaba de terminar la audiencia para poner fecha al juicio por la muerte del ídolo máximo de la Argentina, Diego Armando Maradona, estamos con Gabriel Prosperi allí en vivo en los tribunales mientras vemos las imágenes de los últimos días de Diego allí en gimnasia cuando fue a festejar y celebrar su cumpleaños en condiciones muy malas y finalmente pasó lo que muchos pensaban que iba a pasar si lo dejaban solo si lo dejaban solo, parecía que estaba con mucha gente y sin embargo fíjate vos, muere triste solo un final que no era para un ídolo, Gabriel Prosperi Bueno Pablo ¿Cómo te va? Buenas tardes, vos decías una audiencia preliminar para saber en principio la fecha de juicio, esa fecha todavía está, el tribunal oral número 3 todavía no puso fecha lo que sí hizo el tribunal fue dar lugar a nuevos aportes que tienen que ver con pruebas que de aquí a dos meses se van desarrollando y que tienen que ver por ejemplo con visitas a la casa donde murió Diego Armando Maradona, con nuevos peritajes médicos, con análisis diversos que van a presentar las partes creyentes y las partes defensoras justamente para que se dé forma a este juicio que reitero todavía no tiene fecha la parte creyente, la parte acusadora insiste con un plan médico-criminal para matar a Diego Armando Maradona con un fin económico ahora, la parte defensora no cree en esto estamos con Fito Baqué conocido del programa amigo de la casa bueno Fito, primero ¿qué pensás de lo que ha acontecido aquí dentro? y si estás conforme con lo que se ha vivido en estas ocho horas prácticamente que ha durado la audiencia sí, Pablito, muchachos ¿qué tal Fito, querido? ¿cómo estás? estoy conforme en tanto y en cuanto el tribunal acepte el planteo que hemos hecho hoy nosotros fuimos muy claros nosotros dijimos que a Maradona lo mataron fuimos muy claros hubo oposición de algunos inclusive querellantes que no querían que se querellantes, Pablo te estoy diciendo por ejemplo los abogados de las hermanas de Maradona que no querían que se enviaran oficios a la UIF y a la AFIP para saber movimientos patrimoniales y cuestiones económicas y nosotros como abogados de la enfermera dijimos que a Maradona lo mataron y que el móvil podía ser económico con lo cual que como no íbamos a oponer así que hicimos ese planteo hicimos un planteo de que con la la enfermera quiere un juicio oral y público con jurados que es una garantía constitucional entonces hemos hecho ese planteo quedó en responderlo el tribunal hemos tenido parcial acogida por parte de la fiscalía nuestro planteo y hemos tenido un acompañamiento pleno de la querella de Burlando es decir de Dalma y Yanina hemos tenido un acompañamiento pleno de Baudry del otro querellante así que tenemos querellantes que no han acompañado nuestro planteo de que haya un juicio oral y público con jurados populares es decir que el pueblo en este caso somos los únicos que lo estamos planteando hay imputados que no se quieren enfrentar a un juicio del pueblo Díaz, Luque y Kosachov nosotros no tenemos ningún problema Pablo ahora Fito me da la sensación de que en el caso particular de tu clienta que es enfermera pareciera que le quisieron colgar la medallita de la responsabilidad cuando en realidad esa mujer no pudo atender a Maradona porque había un círculo cerrado que no le permitía acercarse a él correcto Pablo de ocho días que trabajó lo vio el primer día después no lo pudo ver más pero hubo algo peor aún a esto contrataron un jefe de prensa para que le diera información a los periodistas para que hablaran de que la enfermera era la responsable entonces hay chat y audios por ejemplo entre Díaz y Kosachov Díaz y Luque donde Díaz dice le estoy dando información a los periodistas para que le echen la culpa a la enfermera esto es gravísimo lo que está diciendo no solamente que le intentaron colgar si es muy grave si Pablo cuando hagamos un programa tranquilo con el tema de Maradona te voy a llevar audios en exclusiva para que puedas escucharlos y los oyentes nuestros lo puedan escuchar cuando hablan de echarle la culpa a la enfermera y como nombran a ciertos periodistas al punto tal hoy Pablo que nosotros tenemos una lista de periodistas ofrecidos porque los primeros dos días se hablaba que la enfermera era la responsable y la causa era averiguación de causales de muerte y yo empecé a hablar del primer día que esto era un homicidio cuanto mínimo con dolor eventual lo recuerdo entonces ofrecemos a esos periodistas para que nos den la visión de aquellos días y tuvimos la objeción de por qué citábamos a periodistas por ejemplo también citamos se estaba enterando ahora a Pelegrino el que era el presidente de gimnasia a Chiqui Tapia porque fueron los que estuvieron ese 30 de octubre el cumpleaños 25 días antes de la muerte de Maradona que vieron que no podía hablar ni caminar Maradona entonces es clave no ese día Fito en esta causa es clave porque perdóname es clave ese día de cumpleaños de Maradona que lo vimos todos porque creo que termina generando de cómo se articulaba ¿no? este entorno para posiblemente obtener algún tipo de beneficio económico bueno y ayer por ejemplo Dalma Maradona sacó una serie de charlas de chat que hay en el expediente los puso en su historia que yo los vi mirá que que irreductible paradoja ¿no? porque ella es creyente y yo soy defensor pero como estamos en un punto de acuerdo en esto que ella decía mostraba chat donde decían que Maradona ese día no se podía levantar que no podía no tenía que ir ese día el cumpleaños con lo cual yo me voy conforme con esta audiencia si llegamos a tener un juicio oral por separado con Dayana vamos a pedir que sea urgente vamos a tratar de acelerar la mayor cantidad posible del tiempo y de los plazos porque nosotros podemos acordar con el fiscal por ejemplo el día la hora de muerte se puede acordar un montón de cosas que hacen que cuando vienen los testigos sea mucho más rápido y mucho más fluido el juicio nosotros estamos en condiciones con la enfermera no pedimos instrucción suplementaria nosotros en 20 días podríamos estar en juicio con el caso Maradona con la enfermera ahora vamos a ver que decide el tribunal y recordarte que hoy estuvieron las hijas toda la audiencia y debe ser fuertísimo para escuchar cuando se habla del padre y en los términos que se habla pero la justicia quiere respuesta la imputada en mi caso Madrid quiere respuesta pero hay todo un país y gran parte del mundo que está queriendo que nos está pidiendo una respuesta Pablo con lo cual la justicia argentina tiene que dar respuestas de manera inmediata y contundente porque ya lo he dicho más de una vez en la casa más humilde de Villa Fiorito o en el palacio más fastuoso de Dubái Maradona estaría vivo se murió porque estaba en esa casa maldita tremendo gracias Fito gracias Fito de corazón y mañana te tenemos acá en el programa como siempre sabíamos que tenías esta ya nos vemos hasta mañana gracias Gaby Prósperi muchas gracias Gaby por el laburo allí estuvo Gaby toda la jornada y Fito recién habló de audios y de chats por eso nosotros vamos a mostrarte algo y también queremos e invitamos a nuestro colega Mauro Gundín que ha tenido chats él personalmente con el doctor Luque chats que realmente comprometen al médico y Bobby Yanina y Dalma contra todos Dalma y Yanina van por todos y cuando te digo por todos es por los ocho que en esta etapa están sentados en el baquillo de los acusados y después si hubiera otra instancia judicial o mediática van por gente que hoy no está y muy importante en el lugar de los acusados a no se tuvieron una te digo una noche de furia venían horas cuentas regresivas para esta audiencia clave que tenía que fijar no solo la fecha de inicio de juicio y todavía no está sino en términos futbolísticos que cancha se iba a marcar sobre que prueba se admite y que no en ese largo proceso por el que van a desfilar cientos de testigos que puso Dalma anoche es uno de los posteos de Dalma antes de la audiencia esto es una captura de su cuenta de Instagram estaba al mismo tiempo en paralelo activa a Dalma activa a Yanina ninguna persona que lo haya querido de verdad a mi papá estaría hablando boludeces en la tele justamente ahora y esto es un tiro por elevación a una expareja para desviar la atención de lo realmente importante el juicio donde hay ocho personas imputadas por su muerte hablen de eso que es de lo que estamos hablando pero no fue fin fue el comienzo van por todo Dalma y Yanina que escribe al rato vamos a la siguiente captura y recuerda para los desmemoriados por ejemplo un diálogo que está en la causa que es increíble el doctor Luque uno de los ocho que está en el banquillo uno de los principales apuntados por su responsabilidad entre los que tenían que cuidar a Maradora en sus últimos días de vida dice Luque decime que aunque sea puede hablar boludo puede hablar o no a quien se lo está diciendo esto se lo dice por lo que me voy a parar porque es tremendo esto que está mostrando esto se lo dice el día 30 esto se lo dice por el 30 el día 30 que por el 30 de octubre estamos hablando es el día del cumpleaños de Maradona del cumpleaños número 60 la última gran imagen pública de Diego que lo vimos de una manera que además nos duele haberlo visto por última vez así que es aquel homenaje al que lo llevan lo arrastran diría yo en la cancha de gimnasia época de pandemia él todavía con tapabocas no podía caminar no podía caminar hay dos personas que lo van llevando es más en un momento lo suelta para mostrarle algo y él mismo después lo vemos en esa caminata interminable pidiéndole otra vez que lo agarre de la mano volvamos a ver porque acá esta descripción que estamos haciendo nosotros está y lo dice la propia Dalma hoy ya ni la que vive Dalma esto es Dalma esto está en la causa dale contalo diálogo de Leopoldo Luque de vuelta al doctor Luque quien lideraba el equipo él dice que no pero bueno decime que aunque sea puede hablar boludo puede hablar o no le pregunta a Tafarel se lo pregunta Tafarel quien es Tafarel bueno yo te diría el kinesiólogo pero no te lo afirmo me lo pregunto un falso kinesiólogo alguien de estos que lo conoció en un momento en el club Riestra ya sabemos por un importante abogado ahí pegó onda como pasaba muchas veces en la vida abogado relacionado con el propio moda le dolía las piernas empezó a tratarlo bueno pero no hay ningún registro en el colegio de la provincia de Buenos Aires de kinesiólogos que detente ese título que contesta Tafarel sabes como se fue no podía ni camelar un papelón sabes que lo voy a leer más allá así en la distancia lo puedo leer sabes que la cagase la manda Matías Leo en confianza es como que se lo dice lo fue a despertar a las 9 de la mañana él con Víctor entraron a la pieza Víctor Stinfale entraron a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños y se la remandaron Luque le preguntó que boludo que son como le van a alterar el sueño así estamos hablando de una persona adicta en proceso de rehabilitación y recuperación y también de una operación venía por un hematoma fundural Tafarel dice una bronca la cara desencajado perdido que tenía para como fue Janina y otra vez lo vio mal la mina se largó a llorar un desastre Matías vino lo puso de putas a las 9 de la mañana ¿por qué lo despertás? es un pelotudo es tremendo esto evidentemente pone el ojo sobre todo este sector todo este grupo que evidentemente quería seguir haciendo negocios con el ídolo máximo de la República Argentina este es el nivel a pesar de su salud de cuidado y tratamiento que le daba a la gente que en ese momento estaba cerca de Maradona porque es esto lo que tiene que determinar la justicia es si llegó la muerte fue una consecuencia natural de su estado de salud o la gente que tendría que haberlo cuidado y evitado esa situación hizo su tarea estos chats además de comprometer como dice nuestro grafo al doctor Luque también comprometen a todo el círculo que hoy está en el banquillo de los acusados esperando a ver si le trata de un juicio oral o no sigamos con esto y en instantes más audios los audios que comprometen sí al propio Luque que son impactantes y esto entonces lo trae a la memoria y lo rescata Dalma para decir sí hablemos de esto de esto de lo que hay que hablar de esto de lo que en esta jornada ella lo escribió en horas de la noche tenemos que discutir que dice en el siguiente quería ir él quería ir quería ir no lo tienen que llevar así boludo ¿sabes qué pasa? le dice Tafarel Matías dijo che ¿está para llevarlo? el chabón no está bien dice Tafarel entre comillas kinesiólogo yo lo cancelo dice Luque le digo no va punto pero bueno y es el cumpleaños puede ir averiado puede ir como quiera es el cumpleaños que haga lo que se le cante el orto Tafarel dice va a ser un papelón si te dice dos palabras coherentes olvídate es la gloria o sea está diciendo si te llega a decir dos palabras coherentes pero esto es antes de que vaya esto es antes de que lo llevara y sin embargo fueron y de que lo llevarán igual y que lo viéramos todos como lo vimos ¿no? claro mientras tanto podemos mostrar la imagen nuevamente para recordarla perdón porque esta es la imagen esta es la imagen de la que estamos hablando por la cual Chanina y Dalma están enfurecidas seguimos con lo que dijo en el posteo y ahora vamos a escuchar unos audios realmente muy fuertes del propio doctor Luque y vamos a analizarlo con Mauro Bundín con quien chateó el doctor Luque en algunos intercambios comprometedores porque esto que nos horrorice que estamos repasando y que consta en la causa es el mismo tono coloquial con el que se referían a Maradona y se referían a su cuidado hasta incluso hablando con nosotros los periodistas eso es lo que vas a ver con Mauro en un rato dice Dalma anoche prendía fuego HDRMP ¿podemos contar con la complicidad de que la gente entiende lo que está diciendo? hijo de remil puta bueno mi tranquilidad es que con Chanina jamás transamos con ninguno de ustedes y solo puedo hablar de mi hermana porque lamentablemente no todos pueden decir lo mismo se dieron cuenta de estos HDP muy tarde por eso la culpa de todos nuestra porque la quieren culpar porque dicen que lo abandonaron las hijas sí porque hay cuestionamientos aquellas autorizaron esa internación domiciliaria aquellas estuvieron en esa toma de decisión y después por ahí ahora ¿qué dicen ellas? no nos dejaban entrar costaba muchísimo bueno ya viste lo que decían ellos che vino Janina y se pudrió todo de cómo lo encontró nos odian y dicen barbaridades nuestras ese es nuestro orgullo si habla mal de vos determinada gente es un orgullo a veces habla mal más de lo que dice de quién lo dice que de vos ahora escuchen y ahora vamos con Mauro Bundín con información exclusiva un chat directo entre nuestro colega Mauro Bundín y el propio Luque comprometido uno de los imputados pero primero escuchemos algunos de los audios que publicó Janina en su noche de furia dale vamos a cagar muriendo el gordo ahora habría que bancar la vivienda Pacomo fue Janina y otra vez lo vio mal y la mina se largó a llorar un desastre la verdad es que esto le va a poner otro tinta única yo también estaba re en pedo por eso nos agarramos mal éramos una pelea de borracho pero no le cuentes a nadie trasciende esto y salgo en todos los medios tenía ganas de cagarlo a piña en ese momento igual decirle pero quién te comiste la concha de tu madre pedazo de Gil insultos alguno de los audios del propio Luque y te saludo Mauro gracias por venir gracias por venir porque Mauro Bundín tuvo comunicaciones durante bastante tiempo con Leopoldo Luque en un momento complicado para Maradona contame todo lo que sepas si era un momento álgido de la situación era un momento álgido para Luque él estaba digamos en la cresta de la ola en lo que respecta a la escena mediática porque era el médico indicado por la muerte de Maradona lo primero que noté es una persona que no estaba a ver mentalmente acorde a una situación de esa característica como que la situación lo superó parecía un fan más que un médico si bueno eso por otro lado si 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 porque de hecho cuando empecemos a ver alguno de los de las conversaciones que yo tuve con él que en su momento hablé y no había problema yo dije bueno en ese momento la noticia era por otro lado periodísticamente esto en algún momento nos va a servir más como información que en ese momento donde el enfoque era otro pero más allá de esto no solo parecía un fan sino que él reiteraba sus oportunidades me dijo y no podía dejarlo a Maradona es Maradona yo estaba al lado de Maradona y cuando digo esto es como que él también iba y venía tenía esos vaivenes emocionales a partir de lo que le había significado la situación no digo que él haya sufrido ni sufra alteraciones mentales digo que la situación lo había superado y a partir de esto esos vaivenes emocionales que él tenía ahora vamos a ver algunos de los chats recién escuchábamos como se trataba de llevar agua para un molino u otro a través de los chats estos son los chats que tenía Leopoldo Luque el doctor Leopoldo Luque con los periodistas por ejemplo con vos si es un material exclusivo que estamos trayendo que nos trae Mauro Gundín respecto a esta causa dale si esta es una de las de los tantos chats que hemos que hemos tenido él me decía si le estaba haciendo una entrevista yo le dije no vos no querés una entrevista yo no te quiero es una charla una charla que estamos teniendo lo de la firma es una estupidez se refiere a recordemos que en algún momento un documento de Maradona de la historia clínica de Diego fue adulterado una firma de Maradona fue adulterada y él está reconociendo que esa firma fue realizada por él por eso dice lo de la firma es una estupidez y cuando dice lo de la estupidez después lo termina desarrollando Diego solo siempre borracho acá daba cuenta que por las conversaciones que después teníamos que siempre estaba en un estado estaba alcoholizado siempre porque había transformado la adicción a la cocaína por la adicción al alcohol la adicción al alcohol cada vez peor y él dice yo solo peleando para sacarla adelante y como consecuencia de que necesitaba los estudios para realizarlo es que le adultera la firma al propio Diego Maradona le dije a Diego que me haga una autorización y me dijo que no le rompa las bolas que lo haga yo intenté comunicarme con la familia y como siempre no me daban pelota y acá voy a trazar un asterisco que después vamos a retomar porque directamente cuando uno habla con Luque apunta a Dalma y a Janina no a Hanna a Dalma y a Janina porque considera que Hanna es llevada de la nariz por Dalma y a Janina claro así literalmente es que hace y actúa en base a lo que Dalma y a Janina consideran que tiene que hacer intenté comunicarme con la familia decía bueno está mal a ver volvemos ahí tuve que hacerlo no hay perjuicio no hay delito está mal lógico pero lo necesitaba y no era un delito es decir más allá de la tipografía que le podemos dar en el plano judicial él está reconociendo que está mal lo que hizo sí que firmó a ver adulteró un documento público vayamos al otro dale porque seguimos en el tren de esta charla sí eso está mal dice entiendo lo de la necesidad si hubieras tenido maldad hubieras tirado las hojas de tu casa esto está relacionado a que no en el tren de la de la en ese momento de la investigación esto se reconoce de qué manera porque él tenía esos papeles en su casa entonces la realidad es si él hubiera sentido que algo estaba mal y que algo lo podía complicar esos papeles ahora recién lo que nos mostraba Bobby que era el posteo de Dalma en el día de ayer a horas de de esta audiencia se lo ve a un luque que le está diciendo no no lo lleven o no tendrían que haberlo llevado finalmente por más que diga convalidaba lo que hacía este grupo que estaba alrededor de Maradona si si a ver él lo que en su momento siempre esgrimió si es que él tenía el rótulo pero que el el ejercer directamente la medicina con Diego era imposible por su núcleo y por Diego en sí ahora sin embargo perdón es verdad que yo me recuerdo que el sanatorio había dicho que no se podía retirar que tenía que continuar la recuperación internado bueno esto habla a la cuenta de lo que te estoy diciendo también por delante por arriba de él había otras personas que se basaban y actuaban más allá de lo estrictamente médico que no son Dalmeyanina que no son Dalmeyanina que no son Dalmeyanina evidentemente intereses comerciales intereses económicos detrás y ahí hay un móvil hay un móvil que no se puede suelgar bueno uno de ellos Diego Armando Maradona el máximo hilo del fútbol mundial termina muerto y no por causas naturales no por una sobredosis no por absolutamente nada todo eso sino por desidia porque lo han dejado solo y porque lo han querido manipular yo me acuerdo ahora seguimos con otro recuerdo cuando salían las hijas a decir que a él lo tenían como si fuese un oso o un animal de circo en la cancha de gimnasia no solo ese último día sino en otras oportunidades dale seguimos y le agrego a eso Pablo otros testimonios de otros jugadores amigos de Diego del campeón del 86 que decían que lo tenían como secuestrado no lo dejaban ver no lo dejaban ver ni hablar o sea le agrego a lo que vos decías de la familia esto que vos mencionas y aquí si está directamente relacionado al entorno está dando vuelta la idea del secuestro dale bueno ahí al final me dice saludos en serio déjame trabajar porque yo verdaderamente en ese momento insistía para hacer una nota tanto en radio como en tele de hecho le he hecho móviles ahí en la puerta de la casa en su momento para intratables este tipo está completamente loco es lo que no vio el paciente el mismo lo reconoce y opina está loco y dirigido todos sabemos por quién acá se referencia al doctor Cae porque el doctor Cae en una entrevista también critica el accionar de Luque y Luque cuando dice este tipo está completamente loco es Cae es Cae es por el doctor Cae quien lo había criticado un día anterior por el proceder médico que había tenido Luque ¿Cae va a ser llamado a declarar en este juicio que se va a producir? sí, sí, sí sí, sí a ver quiero que me des vos una síntesis de tu pensamiento después de todos estos chats después de saber y todo lo que fuimos conociendo ¿qué pasó con Maradona para vos? y esto es desde el punto de vista de una opinión personal pero quiero saber porque vos te metiste ahí mucho en este caso yo creo por lo que uno fue averiguando y por lo que percibía en ese momento que médicamente no fue tratado como corresponde que verdaderamente lo dejaron morir no creo que sea por una cuestión económica lo que se estaba derimiendo en ese momento si era por una cuestión de ego y de poder había una disputa muy clara entre Morla y Stinfale contra la familia y esa disputa quedó Diego en el medio y quedó tan en el medio que las puntas estaban muy lejos y entonces eso hizo que quede solo cuánta gente lloró el día de la muerte de Maradona lo recuerdo la gente no lo podía creer porque Maradona parecía que era inmortal bueno hay quienes aseguran que terminaron matando